Corazón, en aquella noche larga, aburó la fruta blanca, esta enorme soledad. Corazón, en la ruta del cielo, la tristeza de tu juego, si no suelo me verás. Y de los sueños, aquel frío alucinante, de un instante perdió, fue en un viento de locura, sin terroga, sin perdón. Fue el grito enroquecido de un amor enloquecido de dolor, era la luz del sol y la canción feliz, y la lluvia gris en mi ventana. Era el remazo, fiel y buen desayuno, el cambio de dolor, era mañana, sobre tu luz, lloviendo de loma, cálido el rullo de la talona. Ya no serás jamás, aromar el rosal, recorre manantial, mi destino, solo serás la voz, premia para recordar, que en un instante atroteis de llorar, ya no estás. Y el recuerdo es un espejo, la refleja de cereños, tristeza y mi entalga, ya no estás. Y tu ausencia que se alarga, tiene un poco amarga, abatido y soledad. Corazón, una nube puso un reloj sobre el cielo, y una nube solamente, de repente, me volvió. Corazón, una nube sin destino, sin tremencia, sin albido, sin perdón, era la luz del sol, y la canción feliz, y la lluvia gris en mi ventana. Corazón, una nube puso un reloj sobre el rullo de la talona, ya no serás jamás, aromar el rosal, recorre manantial, mi destino, solo serás la voz, que me haga recordar, que en un instante atroteis de llorar.